La abuela está embarazada. Usted siempre es tan cariñosa. Sí, sí, sí. Doña Lucy, yo tengo que darle una información. Me cuesta un poco, usted tiene, me cuesta decirlo, es un poquito difícil. Es muy caro, si le cuesta. Sí, sí, precisamente es difícil de comunicarle lo que tengo que expresarle. Usted tiene seis meses laborando aquí en esta casa. Sí, claro, me siento bien contenta, me siento feliz por el aprecio que usted me ha brindado. Sí, sí. La verdad que yo... Sí, sí, doña Lucy, sí. Yo no me puedo quejar, usted ha hecho muy bien la limpieza. Claro que sí, le limpio el patio, le limpio todas las partes que usted necesita. Doña Lucy, mantenga la distancia, siempre le he dicho que no se me acerque mucho. Es verdad que anda un brote de COVID. Sí, sí, sí. Y de Antrax. Y de Antrax, Antrax, sí. Mire, usted ha hecho muy buen trabajo con la comida, la limpieza de la casa, pero tengo que prescindir de su servicio. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que yo le dije que estoy casado, la mujer mía vive en Nueva York. Ella me dijo que viene de retirada para acá. Yo le hablé que yo la contraté a usted, que usted es la señora de servicio. Incluso yo le mandé una foto suya y ella estaba muy contenta. Cuando la vio vieja, ella acaba y me dijo, bueno, por lo menos no me va a pagar cuernos con esa mujer. ¿Y cómo tú me pegas cuernos con una mujer que vive en los Estados Unidos? Tú no sabes los cuernos que te está pegando esa mujer allá. Yo soy una mujer seria contigo. Yo soy una mujer que te he dado todo. ¿Cómo tú me vas a sacar de mi propia casa? No, no perece… No, no perece… Doña Lucy vamos a aclarar que usted le's a una empleada y a usted le pagó… A WIns en Nueva York. Yo soy empleada. Yo que te lavo el baño, yo que te lavo los pantaloncillos, yo que te cocino ¿Tú quieres salir de mí? ¿De la mujer que te ha dado todo? Lo que pasa es que mi esposa me dice que quiere intimidar Que cuando ella venga para acá, que venga a Nueva York, no quiere ¡Qué maldita esposa es el diablo! Si yo soy la que estoy aquí 24-7 contigo Tú no me puedes hacer eso a mí, sacarme de mi propia casa Estoy mareado No, 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 ningún mareo, doña Lucy, espérese Vamos a poner, es orden con orden, usted es mi empleada ¿Empleada? Tú tenés mujer mía Ahora quiere salir de mí, ay Dios mío Pero mujer del diablo, yo tenía un besito, ¿verdad? Yo no tengo nada con usted No, 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 vamos a llamar a alguien, un abogado, porque me tengo que divorciar de ti ¿Qué? Yo no puedo vivir así, pero tanto maltrato, tanto que entretengo ¡Ay Dios mío! ¡Entreje todo! Doña Lucy, que yo no me he casado con usted Mi vida, mi corazón Pero perece, ¿desde cuándo una persona porque limpia una casa, porque friega, se convierte en madre? No, te está haciendo el chivo loco, necesito un tetí, digo, un tetígo, necesito un tetígo porque te vas a ir de mi casa Mire, 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 yo voy a llamar al abogado yo mismo, porque yo voy a necesitar que usted salga de mi casa Yo estoy dispuesto a darle la apretación El que vas a salir de esta casa eres tú, maldito No, 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 esto yo no lo voy a soportar Pero usted ya está muriendo loca, ¿eh? Pero Dios mío, ¿y qué le pasa a él? Ah, ya marcó Ya, 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 ya lo tenemos ¿Cómo tú me haces eso a mí? Aló, señor, depredador, el depredador del abogado Sí Eh, venga, por favor, que necesito de su servicio Necesito cancelar una empleada Que me tiene... Eh, eh, pero doña Lucia, tranquila La poder de Dios Venga, por favor, usted sabe dónde yo vivo Venga lo más rápido que usted pueda, que tengo un problema con una empleada Yo... Doña Lucia, usted... Yo que me iba a vestir de batichica porque hoy era día de Bama No, no Usted te compre tu traje de Bama Deje de eso de batichica al animador de loción, al morenito Saludos El depredador de los abogados Sí, ¿cómo está, depredador? Ay, señor depredador Señora, por favor, llámeme a su nieta que hay un problema aquí de una pareja ¡Mire, hijo de tu maldita! ¡Soy yo! ¡Vamos que llame a la nieta! ¡Dale, el problema soy yo, esta señorita! La cosa ha cambiado mucho, usted cuente, ¿qué es lo que pasa? Señor depredador, mi marido, quiere salir de mí Quiere salir de este hermoso cuerpo Una mujer que le ha dado todo ¿Cuánto tiempo tengo yo aquí viviendo contigo? Mire, lo primero no es viviendo, tiene seis meses laborando ¡Seis meses! ¿Quién es que le limpia? Usted ¿Quién es que me friera? Usted ¿Quién es que te trapea? Usted ¿Quién es que te cocina? Usted ¿Quién es que te lava él? Ella es que hace todo eso Es que no, ella le lava el... Bueno, a mí no Ella lava el patio El patio de la casa Pero oígame, ella es mi empleada Ella es mi sirvienta, mi trabajadora, mi cachifa ¡Ella no es mi mujer! Déjeme, déjeme un momento Usted es su empleada ¡No! ¡Soy su mujer! ¡Ah! Pero aquí la cosa cambia Mire, y estoy embarazada ¡Ay! ¿Embarazada? ¡Embarazada! Y de gemelo ¡De gemelo! ¡De gemelo! ¡Escúseme, señor! El código laboral Procesal penal Escuche El código laboral y el código procesal penal El nuevo que se acaba de aplicar Tiene una ley, la 236 Que defiende A las embarazadas Y sobre todo A este tipo de embarazadas Que son reliquias ya ¡Hijo de tu madre! ¡Me estoy defendiendo! De la quinta edad Entonces, ahí hay que tratarla como una antigüedad ¡Eso es de la quinta edad! No, y sobre todo Mire, hay una ley de 1976 Que no sé lo que dice Porque se perdió ya Pero mire Yo le voy a decir una vaina Si esa doña para Ella no va a parar un bebé O un nieto Que ella va a parar ¡Pero que ella es nieto que ella da favor! Yo quiero que... Tengo que atender a los niños Yo no puedo irme de esta casa Mire, la ley es muy tajante En cuanto a protección a las mujeres embarazadas Pero que eso no es una mujer Si esa mujer para un dinosaurio Que va a parar ¡Esa mujer es del paleolítico! Por favor, no a la violencia ¿Qué podemos hacer en este caso? Mire, yo tengo que atender a los niños Yo no puedo estar... ¡Ay, tengo de sudo de vomitar! ¡Ay, si son dos niños! ¡Ay, si son dos niños! ¡Ay, si son dos niños! Si son dos niños Entonces la cosa es al doble Entonces yo no la puedo cancelar Porque está embarazada ¡Ay, no, ay, no, ay, no! Yo no la puedo botar de la casa ¡Ay, no, no, no! Usted tiene que quedarse con esa señora Obligado Obligado Porque es que mire Después cárcel Entonces yo tengo que esperar Que el niño Los niños nacan Para hacer el ADN Y si yo demuestro Que no soy su papá Es que yo puedo votar Pero es si usted lo demuestra Déjeme llamar a mi esposa Para decirle que no venga Señorita, ¿está de acuerdo? Sí, gracias Gracias por la cultura Gracias por la cultura Gracias, abogado Gracias Abogado, estoy llamando a mi esposa Pero tenemos dos minutos más Mi amor Tengo una mala noticia Ustedes que la doña trabajadora... ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Iban a tener los muchachos! Ya, suelta eso ya La trabajadora que... Ella alega que está embarazada de mí ¡Mira cómo están cargando los niños! Ella tiene 94 años Pero dije que está embarazada Entonces no venga, no venga mi amor Hasta que yo no le haga el ADN A estos muchachos Tú no puedes venir Porque yo no la puedo sacar de la casa ¡Ay, coña, coña! ¡Diablo! Me dijo todas las malas palabras del mundo Y trancó ¡Usted sube! ¡Queden bien! Gracias, señora Gracias, señor Buen acuerdo entre ustedes, señores Un placer trabajar para ustedes Gracias, le mando la factura Sí, mándenme la que yo le pago por transferencia Muchas gracias, abogado Adiós Abogado, gracias Señor tempranado Ay, Dios mío 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 ¿Ya te va a parir? Casi, casi Entonces usted va a cuidar dos muchachos Sí Dos bebés ¿Eh? Usted va a cuidar dos bebés No, no, no Uno solo Pero espérese Usted va a cuidar dos bebés Porque es gemelo que usted tiene No, no Es uno solo que va a tener Pero como uno solo Usted acaba de decir que va a tener dos muchachos No, yo voy a tener uno aquí Y a ti que te voy a tratar como un bebecito ¡No!